Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video de nuevo, estamos aquí de nuevo con Brawl Stars y bueno, esta vez vamos a ver los mejores Brawlers para el modo de Godzilla Destrucción Urbana y bueno, en primer lugar tenemos a Rico, ya que si si bien es cierto que tiene mucho daño por el tema de que dispara un montón de bolas y con su mutación lo que hacen esas bolas es rebotar por Torma para lo que hace que haga un montón de daño en muchas diferentes zonas el problema es que esas mismas bolas hacen mucho menos daño que por ejemplo las de Sulti ya que las de Sulti son mucho más grandes y pues obviamente hacen más daño el problema es que como os digo, yo os digo esto porque lo tengo a nivel 1, no, a nivel bajo, no lo tengo a nivel 1 pero lo tengo a nivel bajo así que por comentarios me diréis vosotros si realmente es tan malo como yo creo que es o si me estoy equivocando y por otro lado es muy bueno pero bueno, yo lo conozco en este puesto por lo que he visto y por las partidas que he jugado con él, vale porque si bien es cierto que si puede ser que si le metes mucho daño a sus ataques haga bastante pupa pero como habéis visto pues lo han matado varias veces porque aparte tiene bastante poca vida y pues como os digo, las veces que yo lo he probado no he considerado que sea muy bueno pero como os digo, decídmelo por comentarios si es que me estoy equivocando y si no pues bueno, por eso está en este top pasamos al siguiente bien, el siguiente puesto se lo lleva Buzz porque vale que sea mi personaje favorito de Brawl Stars porque si la verdad es que es bastante chulo y me encanta este personaje pero en lo que es este modo si que es cierto que si bien sabes jugar muy muy bien con él como yo más o menos, pues si bien, si es cierto que puede valerte pero el problema es que sirve más para lo que es DPS que para romper edificios aunque también estáis viendo que rompe muy fácil los edificios ¿Cuál es el verdadero problema de este Brawler y por qué este Brawler está tan abajo? pues bien, es porque es un Brawler de corta distancia y como muchos sabéis, en este modo la corta distancia perjudica bastante y no hablo de corta distancia de que haga un Brawler más daño a corta distancia que otro no, simplemente es que el rango de sus ataques es pues bastante bajo yo por ejemplo tengo bastante subido y si que es cierto que si bien tengo la mejora de alcance del Brawler bastante alta pero como estáis viendo ahí me tengo que acercar demasiado por ejemplo a Mecha Godzilla para poder hacerle mucho daño y pues bueno, todo el mundo sabe lo que pasa si te acercas a Mecha Godzilla y te ataca o a cualquier Godzilla y bueno, yo que tengo la mutación de este Brawler puedo decir que la mutación le ayuda bastante en lo que es el disparo porque la mutación suya lo que hace es que camine más rápido y haga más daño entonces para este modo eso es lo único que le salva de que sea pues como os digo un Brawler bastante bastante malo pero pues bueno, lo que os digo hay que acercarse mucho a Mecha Godzilla o a cualquier Godzilla ni no a Godzilla sino a cualquier enemigo para poder meterle buenos disparos eso sí, si no a Mecha Godzilla o a Godzilla lo más probable es que acabéis matándolo si sabéis jugar bien con Buzz pero pues bueno, eso es todo por Buzz porque la verdad es que tampoco hay mucho más misterio Brawler de corta distancia aunque con gadgets y mejoras incluso con la mutación le mejoras bastante pero bueno, pasamos al siguiente puesto que en este caso se lo llevaría Frank ya que es un Brawler de corta a media distancia pero que tiene un muy buen rango de disparo como lo vais a ver ahora mismo en pantalla tiene bastante rango de disparo y tiene mucho daño importante y encima con la mutación pues lo que hace es disparar más rápido y aumenta su velocidad de movimiento esto que quiere decir que para counter, por ejemplo, de Brawlers de larga distancia como es por ejemplo 8-Bit o cualquier Brawler que dispare a larga distancia pues esto lo que va a hacer es que sea mucho, mucho más fácil perseguir a esos Brawlers que tanto molestan en partidas o incluso en el modo de Godzilla Destrucción Urbana que es el modo en el que estamos dedicando este vídeo pues podemos matar muy fácilmente tanto a Mecha Godzilla como a Godzilla a la lejanía sin que nos toquen ya que como os digo hace mucho daño su ataque y pues la verdad es que es bastante efectivo sin mencionar que si lo disparas a una cantidad numerosa de edificios van a destruirse prácticamente todos y la barra de edificios del enemigo va a bajar significativamente por lo tanto es un muy buen Brawler para este modo si quieres ganar y obviamente también para conseguir la cesta de huevos que nos dan cada 3 días así que yo si tenéis a Frank en vuestro equipo os recomiendo ante todo que llevéis a este personaje en vuestro equipo ya que os aseguro que si no ganáis la partida por lo menos vais a tener muy buenas expectativas con este Brawler aunque casi seguro si sabéis jugar con él que no es muy complicado literalmente yo aprendí a jugar con Frank por un amigo mío aprendí a jugar por él que lo vi jugar y dije ostras este Brawler es muy bueno pues dije lo pruebo y efectivamente se ha convertido en uno de mis Brawler favoritos quitando obviamente a Buzz que es mi Brawler favorito pero bueno como os digo yo creo que este es muy bueno y os recomiendo ante todo tenerlo en vuestro equipo si que lo llevéis vosotros porque como os digo tiene mucho DPS mucho alcance y con la mutación no solo tiene más daño sino que tiene mucha más velocidad pero bueno no me enrollo más y pasamos al top número 1 que sería Carl y si chicos sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo sé que muchos me dirán que no es así que no es el mejor Brawler para este modo y es que os voy a decir una cosa para mí si lo es porque ya este vídeo lo estoy haciendo bajo mi experiencia personal con todos los Brawlers que he probado y estos son los que mejor me han ido para este modo de juego vale no estoy diciendo que sea el mejor Brawler de Brawl Stars que lógicamente no lo es pero para este modo si no es el mejor que yo creo que es el mejor y por tanto está en este top de mi vídeo es uno de los mejores y diréis tiene muy poca vida y encima pues solo tiene un un margen de disparo ya chicos sí pero la cosa es que su disparo hace por dos de daño y como acabáis de ver su ultio su por decir así su habilidad especial hace literalmente una pirueta con una especie de cuchillas y eso para eliminar edificios o oponentes es lo mejor vale sí lo sé un Frank me acaba de reventar pero como os digo este Brawler más que nada es para largas distancias como os digo y es tiene una especie de boomerang que lo puede lanzar este Brawler por ejemplo es muy bueno para matar a Godzilla o a Mika a Godzilla y como estáis viendo ahí reviento los edificios los hago fosfatina literalmente por eso he colocado a este Brawler en este puesto ya que lógicamente la forma de ganar en este modo de juego es rompiendo los edificios y este Brawler su puede decir así su ulti que no sé que no es su ulti pero su habilidad especial pues te permite romper los edificios como si fuese mantequilla literalmente como si fuese un cuchillo cortando la mantequilla eso sí a ver entiendo su ataque normal como estáis podiendo ver no rompe una mierda pero eso sí a los enemigos sí entonces yo lo que os recomendaría hacer con este Brawler es disparar a los enemigos con la habilidad normal y luego cuando tengáis recargada la ulti o sea bueno siempre la llamo ulti porque estoy acostumbrado a que hay juegos que la llaman ulti pero bueno como preferís llamarla ulti o la habilidad especial vale yo la voy a llamar ulti bueno la cosa yo lo que os recomendaría sería como os digo matar muchos enemigos y cuando tengáis recargada la habilidad especial pues ir a destruir todos los edificios que os de tiempo con la habilidad especial porque como os estáis viendo ahí con la ulti mef literalmente fulminado a el Mecha Godzilla y como estáis viendo aquí lo que hago es recargar la ulti dando a este buff que bueno pues digamos que el pop al ser de corta distancia no puede hacer nada contra mi aparte que tengo a car muy subido porque fue de mis primeros personajes en tocarme y aparte fue de los que más me gustaron pues que como os digo tiene doble ataque y hace un montón de daño como estáis viendo ahí hace mil por hit en este modo bueno y en todos básicamente si tienes muy subido el daño como yo y bueno pues eso os recomiendo mucho este Brawler por eso y es la razón por la que está en este puesto no porque sea mejor repito es porque para mi es el que mejor me ha ido con este modo repito que este video está hecho en base a mi experiencia personal con este modo y mis Brawlers vale pero lo que os digo si tenéis algún Brawler que os ha ido mejor y me lo queréis decir para un próximo video estaré encantado de leeros por los comentarios así que como os digo dejadme por los comentarios si estáis de acuerdo conmigo o por el contrario dejadme algún Brawler que pueda ser mejor para este modo de juego que los que he dicho que seguramente habrá uno no digo que no así que como os digo dejadmelo por los comentarios pero bueno este ha sido mi top así que bueno espero que os haya gustado como os digo dejadme sugerencias por los comentarios o decidme algún consejo para más adelante incluso como os digo decidme si hay algún Brawler que me he dejado que seguro que sí o cualquier otra cualquier consejo o cualquier cosa que me tengáis que decir por favor decidme en los comentarios pero como os digo por aquí el vídeo espero que os haya gustado espero que os haya divertido like y suscribiros y hasta el siguiente vídeo adiós